Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a Surviving Mars Vamos a continuar con este juegazo que me gusta mucho Voy a empezar una nueva temporada, después de que han habido unas cuantas actualizaciones Es un juegazo, de verdad que me gusta, me gusta la parte espacial Mira la Tierra que hermosa se ve, aquí están los Estados Unidos Sudamérica, bueno vamos a empezar Vamos a coger, a ver, quien nos da más Ahí nos dice, tranquilo, me he salido atrás, que tonto que soy Momento Te recuerdo que si no estás suscrito, bueno suscríbete a mi canal Interesante, 30.000, me hice un internacional de Marte 30.000 millones, 8.000 millones de Estados Unidos Corporation Blue Sun te da 10.000 China te da 8.000 Pero, investigación por sol, 300 300, 100 O sea, va siendo más difícil, claro 400 por sol Europa 400 por sol Vale, bueno, vamos a elegir misión internacional Esta misma Perfil del comandante A ver O psicólogo sería importante, porque esa gente se vuelve loca ahí arriba Vamos a poner aleatorio Que lo dirija a él Logo de la compañía Pues, a ver, a ver, a ver Este me gusta Misterio aleatorio Y regla de juego Ninguna Ninguna Vamos a siguiente Y vamos a comenzar Esta nueva Y hermosa temporada Capacidad de mercancía cero Porque claro, ya tiene todo, ¿no? Ya no da más Bueno, así mismo Que parta el primer El primer Transbordador A ver ¿Qué hay aquí? Más meteoritos Que hay remolinos de polvo Tormenta de polvo Y olas de frío Pero tenemos agua Tenemos metales Es importantísimo El agua y los metales Mucho, ¿eh? Este está un poquito más equilibrado Así que Este puede ser Chante alfa Chante alfa Siempre puedes elegir cualquier zona Si quieres Pero esto es lo que yo te dice Más o menos lo que hay A ver Eliseo alfa Eliseo beta No, el agua es importantísima El agua es importantísima Igual que los metales Esta cicatriz De ríos Que corrieron por allí Pues este está bastante mejor, ¿no? A este digo que ya lo he jugado Así que voy a tratar de buscar uno Que no haya jugado Este problema que tiene Son los metales Eliseo alfa Eliseo beta Y cinderium beta Cinderium beta Podría ser Cinderium beta Podría ser Le falta metal Y le falta hormigón Muy más A ver Me estuve eligiendo Así las zonas Al azar A ver Estoy viendo cuál me conviene más Lleno metal Y me gustaría Que No fuera uno Que he cogido antes Mira este No tiene nada de hormigón Está mal la zona Por aquí está mala Agüita Uy, agua ahí Pero metales Pero metales Necesito mucha agua Esto puede ser Eso no podría ser Sigo buscando un poco la sal Aquí que había No es nada Uy Mira Hemos conseguido Lo con todo Vamos para allá Pues allí Mandamos a nuestra Expedición Vamos a ver Creo que ahí Han hecho Ya los túneles Que comunican Las cúpulas Que creo que eso es Importantísimo Que la gente se pueda mover De las cúpulas No es normal Que no se podía Vale Welcome to Mars Tenemos la radio Vamos a dejarla Que tal cual como está Y vamos a aterrizar No Vamos a aterrizar Bueno Ahora no hay No hay humanos Pero Aquí hay ¿Cómo se dice? Hormigón Claro Que me salen a investigar Vamos a ponerlo aquí Con el agua ¿Qué os parece? Bueno Aquí también está bien Aquí así Venga Ahí vamos a aterrizar Escanear Bueno Vamos a empezar a escanear Eso Lo que están alrededor Primero Vale Lleamos aterrizado Señores Y ahora saldrán Nuestro primer rover Muy bien Nuestro primer rover Vale A ver si me recuerdo Porque tengo tiempo Porque tengo tiempo sin jugarlo Vale Este va a empezar A sacar metales Debería yo De poder A ver ¿Cómo era la cosa? Ok Una estación de drones Que controle todos los drones Si es posible Con el agua Así Y aquí va a estar La estación de drones Luego tenemos Una estación de carga La torreta La tenemos Creo que sí ¿Verdad? Venga Vamos a ponerlo aquí Ajá Me faltaría poner Plataforma de aterrizaje Esto no lo había visto yo Una plataforma Plataforma de aterrizaje Especializada Que protege Los edificios Y vehículos de polvo Durante los despegados Aterrizaje de los cohetes Interesante Esto es importantísimo Vamos a ponerlo aquí Y se rotaba ¿Cómo se rotaba? ¿Cómo se rotaba? A ver si me recuerdo A ver Si me hice algo Si no lo dejamos aquí No pasa nada Y luego investigo Cómo se rotaba El túnel ya lo tengo activo Mira que bien Vale Pues Vamos a empezar a poner Esto aquí ¿Quién es el que nos controla? Tú lo controlas Vale Aquí viene este A ver Vamos a poner Los depósitos ¿No? Uh Hay cosas nuevas Cosas más bonitas Se han puesto muchos cariños Almacenes universales Venga Almacén universal aquí Este ya empezó Vamos a empezar Para descargar todo Y este Las anomalías Ok Ya Me voy recordando un poco Y lo siento Depósito ¿De qué? Depósito Lo dice No No está activo Vertedero Pues vamos a poner Un vertedero No sé dónde Uh Acaba de caer Un bicharaco No 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 tenemos nada Que verter Vale 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 El pasaje Aquí está ¿Ves? La cúpula ¿Me la puedo poner ya? En teoría Sí Esto está todo activo Bueno Todo lo que tengo Hasta ahora Está activo Vale ¿Esto qué es? Vale Esto tengo cero Esto tengo una estación De carga Que está Sin nada ¿Qué están llevando estos? Vale Vamos a poner Otra De carga De esto De depósito Perdón ¿Esto qué hace? Tractor de metales raros Y otro Esto aquí Ok Esto está investigando Sí Perfecto Vale Los cables Cables de alimentación Hay que ir así Yo creo que la plataforma esta no necesita Pero bueno Vamos a ponerle por si acaso ¿Y tú cómo vas con esto? Tiene 12 Ok Venga Venga ¿Y tú cómo vas con esto? Bueno Vamos a jugarlo con calma Que a mí me gusta jugarlo con calma Y disfrutarlo Me gusta mucho Marte Lo sabéis Vamos a poner otro De esto A ver Montar uno de esto Aquí sería Es que después quisiera ponerlo bien Vamos a ponerlo a este lado Y vamos a alargar el cable No tengo los de aire Ah sí ¿Qué hay de aire? A ver ¿Cómo se rotaba? No recuerdo Ok ya Vamos a ver si comienzan ellos ya a trabajar Si está aquí solito Perdido ¿Por qué está solito? ¿Por qué está solito? ¿Por qué lo trabajas? A ver Este tiene Todos estos son dueños de él Y este O tú Vas a pertenecer a este A ver Tú también Vamos a poner todos a él Hasta que lleguen nuevos Nuevos drones Nuevos rovers Perdón Este no puede tener ninguno Perfecto Vale ¿Podemos trabajar o algo? ¿Cómo se ponía prioridad? No es que no recuerdo Aquí Bien Ok ¿Y cómo se veían las anomalías? Anomalías Investigación Aquí está Vale ¿Esto está hecho ya? Sondas Claro Conducción de gravedad cero Bueno Venga Vamos a ver Esos cuatro Porque creo que son cuatro ¿No? Ok 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 Vamos a ver ¿A ti? Tu stazo había cargado ¿Y combustible? ¿Cuál era el combustible de este? Esperando repostaje Y no me recuerdo ¿Cuál era el combustible de él? A ver si me recuerdo Rebasteciendo Ah es este ¿Cómo se rebestece con el tiempo? Ok Un explorador Que va para acá Ok Tú Vas a sacar Todo Descarga Todos los recursos Aquí Venga Bueno Estos están trabajando Ya Poniendo los cables Ok 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 Vamos bien Este abarca Mucho más Eh Mira Tiene un drone aquí ¿Tú? ¿Dónde vas? Uh Se va a quedar Con él Pues que no puede más Ah es de 8 de 8 ¿Y este quién es dueño de él? Ah debe ser este No tiene electricidad Porque todavía no tenemos Nada funcionando Este está desconectado Vale ¿Tenemos alguna batería? Hmm Bueno vamos a poner baterías Por este lado A ver Vamos a rotarla Vamos a ponerla así ¿Cómo era? Ok Vamos a poner 3 baterías A ver Ok Y este tiene Poca carga No me recuerdo Si puedo mandar más A ver Tengo Cohetes disponibles Si 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 Vamos a ir mandando Mercancía A ver Una estación de drones Ahora no me hace falta Pero la voy a enviar O tenerla Evaporador de humedad Creo que tengo uno Refinería de combustible Me gustaría tener una No sé si tengo Generador de Stirling Fábrica de piezas De maquinaria Ok Eso por un lado Y luego Vamos a mandar Los automóviles Este CR Así es Este hemos Que mandarnos 3 Vamos a mandar Unos 3 El explorador No Transportador Si 3 Y lo lanzamos ¿Qué os parece? Vamos a mandar Ahora otro ¿No? Vamos a ver Si podemos Mantener con eso No tengo humanos Así que me da Un poco igual A ver Barra espaciadora Aumentar la velocidad De juego Ok Vale 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 Por ahora Vamos así ¿Dónde está el bicho? Ah, está aquí Está investigando Ok Electricidad Ya no tengo nada Pero nada 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 A buscar más metales ¿Qué es esto? No, no, no Espera No te vayas Tan lejos Espera Así conseguimos Un metal así 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 es Ah Ojo de pájaro Aquí Mira 18 ¿Dónde estás? Vente aquí Ok Vamos a empezar A poner Entonces Una fábrica Vamos a poner Esto aquí No sé Si Poner esto No Espera Vamos a poner Cableado El cableado Va a estar así Uy ¿Qué le di? El cableado Va a estar así Aquí Aquí Y aquí Ok Va a estar así Esto lo quitamos Vamos a quitar esto Y este Uy Se me quedó Un puntito Vale Y vamos a poner ahí Nuestro primer Extractor de hormigón Vamos a poner Nuestro primer Extractor de hormigón Así Pues al final Tengo que llevar Cable hasta allá No pasa nada Lo llevamos A ver Venga Si Da igual Este de aquí Lo podemos quitar Vamos a tratar De ponerlo Recto Espera Ok Innovación Tuberías superiores Perfecto Vamos aquí A las innovaciones Esto ya está hecho ¿No? Ah no Esto fue lo que descubrieron Bueno Estuberías superiores Venga A ver Bueno Este es nuestro inicio De nuevo Aquí Espero que les esté gustando El extractor de agua A ver La electricidad Yo no tengo electricidad ¿Cómo va esto? Esto fue lo que tú descubriste ¿No? Y tú tienes que cargarte Y de carga Estás muerto Vamos Vamos a dejarte aquí un poco ¿Tú qué vas? Estás bien Vale Vamos a poner un Ahora sí Uno de estos De porquería Vertedero aquí Y otro Bueno Vamos a poner esto De vertederos aquí Dos Y tres Y cuatro Y cinco Y seis Vale Así vamos a estar Y ahí vamos a mandar luego Uno de estos Que se ponga a trabajar Venga Trabaja aquí Aquí ¿Esto de quién es? Son de este Ok Venga a trabajar La prioridad Que le puse a este No me hicieron caso O no tienen Materiales Hace falta Hormigón Vale Y para esto Hace falta Metales Y piezas de maquinaria Que las tenemos A ver Metales Y piezas de maquinaria Sí que las tenemos Venga Vamos a llevarlo para allá Entonces vamos a crearnos Eh Un depósito de estos Aquí Genérico Ok Y Este se lo encarga De ponerlos allí Ya veréis Este como va la carga De este Vean Se está cargando Perfecto A este le hace falta Es electricidad Que debe estar Por llegar Ok Este también le hace falta Electricidad Este se está haciendo Le falta solamente Hormigón Ya vamos a empezar A sacar dentro de poco Creo yo Y a esto Eh Hormigón Vale Hormigón Señores Vamos a trabajar Hormigón Venga así Está por llegar Ya el otro Cohete Me imagino yo Quedan dos cohetes Vale Y el cohete No los tengo aquí Antes se veía todo Vista general Del mapa Vale Pero antes se veían Los cohetes Solo han cambiado Y no sé Cómo lo puedo poner No tengo idea Siempre cada partido Hey Cinco Se puede Seis Siete Ocho Ah no me recordaba De eso Vale 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 Yo creo que esto puede ser Así Perfecto Perfecto Todavía no se puede ir Habría que hacer Para que ellos puedan Moverse más rápido Polimero No Este El combustible No tengo Vale Ya me estoy trayendo uno Me estoy trayendo uno No tengo otro Central No Pero si Tengo un cargador Vamos a ponerlo aquí Vamos a poner La canción es bellísima Otro de estos aquí Porque esto no necesita Sino metales Este como con los metales Va poco a poco ahí Vamos a poner otros Ok Otros aquí Y otro Sé que hay que mantener el espacio Y se me olvida Ok Ok Vamos a dejar esto aquí Para hacer esto Necesito piezas de maquinaria Y los metales Vale Estos están limpiando ahora ¿No estás cargado? Sí Vale Venga Investiga Vale Vale Gracias ¿Esto para dónde va? Me lo dice ¿Verdad? No lo recuerdo Ah Sí Almacenamiento Universal A este Trae cosas ¿Qué trae? Uy No me pasé clic Sí ¿Qué traes tú? Vale Polímeros Ok ¿Ya descargaste? Perfecto Entonces vamos a A darle a este No Espérate Espérate Hace falta Pieza de maquinaria Aquí Maquinaria Creo que viene ¿No? Sí Ok Bueno A ver si estos van trabajando Ya tienen los metales Perfecto Metales tengo Eso es bueno Esto lleva solo metales Sí Mira Y este es metales con polímeros En vez de montarme estas baterías Se llevaron los polímeros Es que de verdad ¿Y tú qué haces aquí? Parado Móntame esto Móntame esto Ah Este está mal aquí No lo voy a destruir Está montado Qué tonto que soy Mira Vale Y este no trabaja ¿Qué le pasa a ellos? Ey A trabajar Es que se acabó otra vez la batería No llega batería Bueno ya va a llegar Ya va a llegar Tranquilos Ya voy poco a poco Es que quiero disfrutar mucho el juego Entonces trabajando Esto que le falta Ya solamente las piezas De las maquinarias Estas Que estoy montándome aquí Venga Vamos a dejar eso aquí Y ya el de hormigón Estaría listo Qué bello se ve esto Bello, bello Vamos a empezar luego con el agua Pero luego Creo que ha elegido un buen sitio Esto que lleva Y es el de hormigón Este está trabajando ya Esto tiene electricidad Como este le llega a electricidad Y no trabajan Ahí va Vale ¿Qué pasaba? ¿No tiene electricidad o qué pasa? Ausente Trasladando nada En dirección a panel sonar grande Vale Vale Pues montamelo Y este no puede trabajar aquí No le puedo asignar de un trabajo Asigna tantos drones al astromóvil Cohete como sea posible Mover Aquí Venga Es que de verdad ¿Qué pasa con el cohete? Problema de transporte Carga de drone pesada ¿Problema? No le veo a transporte Problema Solamente que no tiene batería Ok Vente aquí Y tú Bueno ya pusieron esta de batería Ok Tú ve buscando más metales No te pares Perfecto Esto se está montando ya Perfecto Vale 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 Por fin Estamos sacando ya esos materiales Y este ¿Qué le pasa? ¿Qué le falta a este? Armigón Ok Este tiene problema Producción fuera de servicio Vale Se me falta Energía ¿No? Vale Modo seguridad ¿Qué es esto? Modo seguridad Cuando los colores sufren crisis de cordura Se desmayan durante seis horas Y después se pierda con un 70% de cordura Esto es importantísimo Lo puedo descubrir ¿No? Vale No pasa nada A ver Es que se me va Se me va Ok Esto ya está listo ¿Le falta electricidad? Venga Electricidad A tope Vamos a poner otro de esto No Primero Primero del otro Primero de este Vamos A trabajar Me faltan metales Muchos Vale Venga Vamos a sacar los metales Aquí ¿Dónde hay metales? Aquí Que ellos lo saquen ¿Verdad? Me faltan mucha electricidad Es increíble Construcciones fuera de servicio Vale Pero a este le falta mucha electricidad Es que no están cargando nada Y esto le hace falta hormigón Vale Por eso es que no tengo El almacén ese Vamos ¿Qué pasa con el cohete? Esto es Metas La radio En lo principal Vista previa De la colonia Aquí está Ha llegado Vamos a aparcarlo Por aquí Por ahora Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a pedirme Unos recursos A la tierra Espera que viene Este Aterrizando Ajá Vamos a pedirme Otro Aunque esto Los voy a poner Ya a trabajar Que saquen Que saquen Productos Vamos Me gustaría Poner El del agua El extractor De agua Va aquí Ok Estoy No lo voy a poner A trabajar Por supuesto Estoy viendo El mapa Yo voy construyendo Y vamos viendo La hidropónica Vale Ya aterrizó Y nos trae Un Mucharraco De estos Que va a mandar A esta gente Aquí a trabajar Perfecto Tú Por este lado Tú A por metales Vamos todos A por metales Ya Pedi unos cuantos Eso es bueno A por metales Vamos Vamos Necesito metales Ya Tú Metales Ya Y Necesito Asignar Vale Tú tienes Estos Pues Tú Tú te vienes A ver Para Este lado Por ahora O aquí No tiene más nada Este no trajo más nada Perfecto Ah pero si me trajeron Lo del combustible Y eso es que necesita Para el combustible A ver Esto necesita Colonos ¿No? A partir del agua Así que El agua Vamos a esmerar Lo primero En el agua Y para el agua Necesitaría yo Hacer algo así Como esto Anomaly Analyzed Ah sí Tú ya analizaste eso Vale Tú Creo que hay otro Por aquí No Primero cárgate Anda Primero cárgate Vamos a ver Cómo estamos Con esto Está trabajando Perfecto El que trabaje Este con los metales Están trabajando Los bichos Perfecto Tú vente a este Este lo dejaron Así como En espera Vale Tú estás Sin hacer Nada Pues tú podrías Estar aquí Vamos a poner Aquí un depósito A ver Uno de Uno de estos Aquí con el agua Vamos a poner varios Vamos a poner aquí Se me olvida Lo del shift Otro 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 Y otro Ok Así Ya luego se puede mover De posición Que más Los metales Vale Otro Depósito De estos Para construcción Tú vas a cargarte Ok Tú No puedes Trabajar Todavía El concreto Está aquí Vale ¿Quién no está Trabajando? Este Está parado Lógico Está parado Este está parado Este está parado Parado Sí Se está cargando batería Este está parado Perfecto Me está yendo Ok Tú no hace falta Que estés aquí Ok Bueno Poco a poco Poco a poco Me gustaría evitar Pedir recursos A la tierra Por ahora ¿Cómo vas? De carga Vente aquí Mira que hay metales De los buenos Aquí tiene que haber Una cúpula Vale Vale Vamos bien Este tiene 7 Este tiene 4 Este tenía algún dron Por ahí suelto Vale Tú Te le vas a unir A este Tiene algún otro dron Este Se le va a unir A este Ok Venga Ok Este lleva Solo metal Lleva en su trabajo ¿No? Este cuántos lleva De Son 4 Ok No sé si poner otro Otro de estos De hormigón Total No cuesta nada Ponerlo Ese no es El de hormigón Es El de hormigón Es este Vale Lo rotamos Así Y que sean Dos Los que saquen ¿Verdad? Para tener Este enemos Bueno gente Yo lo voy a dejar Hasta aquí Espero que te haya Ok Espero que te haya gustado Yo voy a seguir Avanzando un poco Por mi cuenta Para no Dar un poquito así Y luego Cuando vaya avanzado Antes de los humanos Pues Hacemos otro gameplay Para que lo veáis Como lo llevo ¿Vale? Por ahora Como digo Lo dejo hasta aquí Espero que lo hayáis disfrutado Darle like Comentar Suscríbete Besitos Chao Ja 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 ja